¿Hacia dónde va el rumbo de tu vida? ¿Alguna vez pensaste si tenés una vida intencional o una vida a donde te lleve el viento? Hoy hablamos de eso. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí tu amigo coach Daniel Colombo. Muchas personas dicen que quieren obtener resultados en su vida. Pero lo que sucede realmente es que el camino que toman o el vuelo que toman es muy diferente del objetivo que tienen. ¿Y por qué sucede esto? Por varios motivos. Puede ser por distracciones, por creencias, porque otras personas te dijeron lo que tenés que hacer o simplemente porque no te detuviste a armar tu plan de vida. En este video te quiero comentar las ventajas de tener un plan intencional de vida. Mi maestro John Maxwell, que es uno de los máximos referentes en liderazgo del mundo, tiene más de 100 libros publicados, afirma que tener una vida intencional es lo que te permite mantener el rumbo hacia los objetivos y conseguir las metas que vos quisieras. Así como un avión te lleva a un destino predeterminado y seguramente si quisieras llegar a ese lugar para el que sacaste tu boleto, tu ticket, no te vas a subir a otro avión. De hecho, las medidas de seguridad no te lo van a permitir. Van a hacer que vayas exactamente al destino que tenés previsto. En la vida personal pasa exactamente lo mismo. Nosotros no podemos pretender obtener un resultado acorde con el objetivo que tenemos si no tenemos un plan de vuelo. Y para tener un plan de vuelo, hoy te entrego tres herramientas prácticas que te invito a considerar y a pensar. La primera herramienta es definir muy claramente tus objetivos. Si no tenés objetivos, no tenés la brújula que te va a permitir llegar más consistentemente a los resultados que vos querés. Te sugiero que tomes papel y lápiz, que anotes las áreas de tu vida que son más importantes y fijes por lo menos un objetivo específico, creíble, medible, tangible, bien concreto y sobre todo puesto en el tiempo, en qué tiempo querés obtener ese objetivo para después fijar mini metas que te acerquen a ese objetivo. Segunda clave muy importante para tener una vida intencional y respetar tu plan de vuelo como si estuvieses en un aeropuerto, como yo estoy grabando este video aquí es que pienses conscientemente para qué te va a servir esa meta y ese objetivo. Un gran problema que tiene la mayoría de las personas es que se plantean objetivos sin una estrategia mayor que los guías. Ahí podés pensar en el propósito, podés pensar en el fin mayor que vos tenés en mente o en la experiencia que quisieras conseguir. De esa manera vas a conectar tu objetivo concreto con algo mayor que lo va a enmarcar, que lo va a cuidar, que lo va a proteger y vas a ver cómo eso va a ser estratégico para acompañarte y no desviarte tanto en el proceso. La tercera clave muy importante también para tener una vida intencional con este plan de vida es que lo pongas en marcha. Tener el plan de vida escrito o tenerlo en tu cabeza o tener una fantasía o tener una idea no te lleva al resultado, no, 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 no te lleva al resultado. Lo único que te lleva al resultado es la acción. Ahora, quiero aclararte algo por lo cual muchas personas no obtienen los resultados. Es que piensan que la acción tiene que ser total y tiene que ser inmediata. Y esto no funciona así. La acción es progresiva. Es paso a paso. Un pequeño paso sostenido en el tiempo de otro paso produce un gran impacto. De manera tal que si este es tu objetivo y quisieras llegar aquí vas a hacer todos los pasos eslabonados, encadenados unos con otros hasta alcanzar este gran objetivo. Porque, ¿qué pasa? Si vos tenés un objetivo y querés ir directo hacia él rápidamente, casi instantáneamente, probablemente te vas a golpear con el objetivo. Porque no existe el éxito instantáneo. Necesita tiempo, necesita maduración y necesita progresión en el avance. Como decimos siempre, disfrutar de ese camino porque hay valiosos aprendizajes que vas haciendo hasta que llegas a este objetivo final. Muy bien amigos y amigas, hoy hemos hablado sobre cómo conseguir tus objetivos y tener una vida intencional que es exactamente lo opuesto a tener una vida casual. Dejar que la vida te arrastre por los acontecimientos. Si querés obtener objetivos, si querés elevar tu calidad de vida, si querés alcanzar esas metas que siempre te propusiste, te sugiero que experimentes esta lección de mi maestro John Maxwell de cómo tener una vida intencional, que es una vida más rica para vos, es una vida más rica para tu entorno y también una vida muy ligada con el legado, con lo que vos querés dejar en el mundo. Con unas huellas que vos vas a dejar a partir de tu ser, de tu hacer y de tu tener en esta experiencia que llamamos vida. Gracias por acompañarme una vez más, te invito a suscribirte a este canal de YouTube y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos. Si querés saber más sobre este tema, en este libro que se llama Amate más, vive mejor, te cuento más estrategias para tener una vida intencional, consciente, presente todos los días de tu vida. Todos mis libros están en Amazon.com, algunos en librerías y también están en Mercado Libre. Por favor, dejame tus comentarios acá, quiero saber qué opinás de este tema. Si tenés un plan de vida, si no, tomá lápiz y papel, definí tus ámbitos, empezá ya a poner pequeñas metas estratégicas y a conseguir paso a paso esos objetivos. Gracias por acompañarme una vez más y hasta la próxima.